Tenemos un jabalí que es lanzador de jabalinas Coge a su mujer Y va haciendo plus marca Tenemos un pescado enorme, un pescado que es muy grande Está fuera del agua, da igual Y es muy grande y siempre está estorbando Va al operario con la carretilla y dice Siempre está el pescado estorbando, siempre está el pescado estorbando Es un mero obstáculo Tenemos una manta con frío Tenemos un periquito del Barça Tenemos una trucha heterosexual Una yegua macho Tenemos un pony con la polla pequeña Uno, una más No hemos encontrado más Tenemos una pantera de Moscú Una pantera rusa Tenemos un periquito del Barça ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!